Cancheras, ¿cómo están? Yo soy Karina, si es la primera vez que andas por aquí, déjame decirte que este es el único canal con los mejores resúmenes de los partidos de la Liga MX Femenil, de noticias de la Liga, de la Selección, de mexicanas en el extranjero, todo esto y más, solo aquí en Cancheras. La Tricolor ya conoce a sus rivales para el campeonato con Kaká FW. Nuestro representativo mayor, dirigido por Mónica Vergara, ya conoce a sus rivales de grupo para el campeonato femenino de la zona, que se realizará en Nuevo León del 4 al 18 de julio. Durante el sorteo que se llevó a cabo el martes pasado, el azar nos colocó en el grupo A al lado de Estados Unidos, que es cabeza del sector, donde también se hospedan Jamaica y Haití. Por otro lado, el grupo B lo conforman Canadá, Costa Rica y Trinidad y Tobago. Recordemos que los dos primeros lugares de cada sector avanzarán a las semifinales obteniendo su pase al mundial, mientras que los dos terceros se clasifican al repechaje. Por otro lado, el campeón de la justa asegurará su participación en las Olimpiadas de 2024, mientras que el segundo y tercer lugar se disputarán el segundo boleto. Será el Gigante de Acero y el Volcán Universitario donde se lleven a cabo todos los partidos de la justa, y al respecto, la entrenadora nacional comentó que está muy emocionada. Es una motivación extra que el torneo sea en México. Tener a nuestra afición en casa será algo único en este certamen, sentenció la estratega. La selección debutará el 4 de julio contra Jamaica en el inmueble de San Nicolás de los Garza. Su segunda prueba será dos días después frente a Haití en el BBVA y cerrará la fase de grupos ante Estados Unidos el día 11 sobre el césped del volcán. ¿Cuáles son sus pronósticos para estos encuentros en la Sultana del Norte? ¿Tenemos la madera suficiente para clasificar al Mundial y Juegos Olímpicos? Te leo en los comentarios. La tri sub-17 ya está en República Dominicana. El representativo nacional sub-17 que dirige a Ana Laura Galindo aterrizó en tierras dominicanas el pasado martes para disputar el campeonato con GACAF de la categoría. Tras un día de descanso, realizaron su primer entrenamiento para enfrentarse el próximo sábado 23 de abril a la selección de Nicaragua en la cancha del Estadio Olímpico Félix Fernández. Cabe mencionar que Tatiana Flores, integrante del combinado sub-20 que consiguió el boleto para el Mundial de este año, repetirá esfuerzos ahora con la sub-17, demostrando su lealtad con la cazaca nacional. El lunes pasado terminaron las actividades de la fecha 15 de nuestro campeonato y en canchereando traemos lo más destacado de la jornada, como este magnífico gol de Emily González que puso el 3-0 momentáneo frente a León, clareando desde muy lejos a Tania Hernández que supleó a Martínez. Otra diana que causó revuelo fue el segundo tanto de Destiny Durón en su duelo frente a Mazatlán. Y es que la californiana recepcionó con maestría un balón muy pero muy largo y luego definió quitándose a la meta cañonera. La jugada con la que Charlene Corral empató al Atlas también es para enmarcar. La dorsal 30 recibió en tres cuartos de cancha, con toda su calidad se abrió el espacio entre dos marcadoras y con la izquierda soltó una bella postal que decretó la repartición de puntos. Igualmente en la bella airosa vimos una hermosa pintura, cortesía de Verónica García, que primero plantó un túnel para luego reventar el travesaño en una acción que debió ser gol. En el Tigres contra Santos, lo que hizo Cintia Peraza en el único tanto lagunero fue de otro mundo. La número 10 encontró la esférica en los linderos, luego de que Lara reventara el travesaño y tras quitarse a Liliana Mercado, soltó un fusil de zurda que movió la red ante el lance de Santiago. De lo sublime nos vamos a lo errático, donde aparece por tercera semana consecutiva María Martínez. La guardameta leonesa es el vivo reflejo del mal momento que atraviesa su escuadra y por un hierro garrafal en su salida permitió el primer tanto del partido, que terminó en goleada a favor de San Luis. Otro deslice en la puerta se vivió en el empate a dos entre Pachuca y Atlas. Stephanie Barrera sufrió un grave error de desconcentración y al 7 atacó mal el ensayo de Arce, permitiendo la primera anotación atlista. Por último tenemos el tanto en puerta propia de Jocelyn Oregel durante el empate a dos entre Americanistas y Xolo Xcuincles. La defensa central intentó evitar la embestida fronteriza utilizando el recurso del tacón, pero lo único que logró fue hacerse el harakiri. Charlene Corral habló sobre su ausencia de la tricolor. Le duele cuando su rendimiento le da para estar. Durante una entrevista para el diario Esto, Charlene Corral expresó su sentir en relación a la falta de llamados por parte de Mónica Vergara para vestirse con la de la selección a pesar de ser una de las goleadoras de la liga local. Honestamente no quiero que me regale nada. Me gusta ganarme las cosas, no tengo miedo de competir. Sé que hay procesos, momentos y lo entiendo perfecto. Pero me duele que al final no importa lo que haga, no importa dónde esté, siempre soy la última y creo que eso es una falta de respeto. Afirmó la romperredes que ostenta a 13 dianas en el torneo. Asimismo declaró que mientras siga vigente, nadie silenciará su fútbol. Charlene está en el presente. Algún día estaré en el pasado, pero aún estoy aquí. Que no se me quiera tapar u ocultar, porque cuando pasa eso creo que me ha tocado brillar más. Culminó. ¿Qué piensas? ¿Corral se ha ganado a pulso un llamado a selección? ¿Debería ser parte de la tricolor para el campeonato con Kaká FW? Te leo en los comentarios. La fecha 16 será todo un manjar. Hay clásico Reggio, Tapatío y América se enfrenta a Pachuca. La fase regular vive sus últimas semanas, sin lugar a dudas serán interesantísimas y la penúltima fecha estará que arde. El viernes a las 5 de la tarde, Querétaro y Puebla inauguran las actividades en el Olímpico Alameda y a la misma hora Necaxa recibe Cruz Azul en el Estadio Victoria. El sábado a mediodía, Pumas va contra Atlético San Luis, al igual que Atlas que chocará contra Chivas en uno de los duelos más llamativos. Mazatlán contra Xolo será el único partido de la jornada dominical y para el lunes en punto de las 19 horas, América se encontrará con Pachuca en otro duelo que dará mucho para hablar. En el mismo horario, León y Toluca chocarán sus trenes en el No Camp, al igual que Santos y Ciudad Juárez en la Comarca Lagunera. Las hostilidades se cerrarán a las 9 de la noche con el partido más sugerente y que más fascinación despierta. Se trata del Monterrey contra Tigres. El 1 recibe al 2, lo que podría ser una final adelantada, ¿no crees? Cancheras, ahora ya están bien informadas. Yo soy Karina, como siempre, invitándoles a suscribirse a nuestro canal, si aún no lo han hecho, a darle like, a compartir para hacer crecer nuestro fútbol femenil y nos vemos en la próxima.